Hoy damos lectura a cinco cuentos de Franz Kafka. El grueso de la obra de Kafka, entre la que se encuentran tres novelas, varias decenas de narraciones, un extenso diario, numerosos borradores y aforismos, y una copiosa correspondencia, se publicó postumamente por iniciativa de su amigo, Max Bruth, quien desobedeció el deseo expresado por Kafka de que se destruyeran todos sus textos. Desde entonces, la importancia de Kafka y su condición de clásico indiscutible no han hecho más que incrementarse hasta el extremo de ser unalmimemente considerado, por decirlo con palabras de Elías Canetti, como el escritor que más puramente ha expresado en el siglo XX, y al que hay que considerar, por lo tanto, como su manifestación más esencial. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Una mujer pequeña. Cuento de Franz Kafka. Es una mujer pequeña, delgada por naturaleza, pero muy rígida. Siempre la veo con el mismo vestido, de un tejido de color gris amarillento, con cierto tono caoba, y está adornado con borrazo o colgantes parecidos a botones del mismo color. Nunca lleva sombrero. Su pelo rubio o natural es liso y lo lleva suelto, aunque no despeinado. No obstante, cierta sensación de rigidez se mueve con ligereza, si bien exagera esa movilidad. Le gusta ponerse las manos en las caderas y mecer el tronco con gesto súbito hacia los lados. Solo puedo describir la impresión que me causa su mano diciendo que no he visto nunca una en la que los dedos se estendan separados entre sí. Pero su mano no posee nada de extraño. Es una mano completamente normal. Esta mujer pequeña está muy insatisfecha conmigo. Siempre tiene algo que objetarme. Siempre soy el causante de alguna injusticia. La enojo continuamente. Si se dividiera la vida en partes y éstas en otras más pequeñas, y se pudiera juzgarlo a las más diminutas, cada una de las que componen mi vida constituirían para ella un motivo de enfado. He pensado mucho sobre este problema. ¿Sobre por qué la enojo tanto? Puede ser que todo lo que hay en mí contradiga su sentido de la belleza, su sentido de la justicia, sus costumbres, sus tradiciones, sus esperanzas. Hay naturalizad que se contradicen, pero ¿por qué sufre tanto por ello? No existe ninguna relación entre nosotros que la obligue a sufrir. Solo tendría que decidirse a mirarme como a un completo extraño, el que en realidad soy. Y yo no me defendería contra una decisión semejante, sino que la daría la bienvenida. Ella solo tendría que decidirse a olvidar mi existencia, que yo jamás le he impuesto ni le impondría. Así dejaría de sufrir. Aquí no mencionó que su actitud me es muy desagradable, no lo menciono, porque reconozco que este desagrado no es nada en comparación con su sufrimiento. De lo que sí, soy plenamente consciente, es de que no se trata de un sufrimiento amoroso. Ella no alberga ninguna intención de mejorarme. Tampoco lo que me objeta es de tal condición que pueda perturbar mi camino. De mi camino, por otra parte, no se preocupa en absoluto. A ella solo le preocupa su interés personal, es decir, el tormento de vengarse que yo le procuro, e impedir el tormento que le causa mi amenaza en el futuro. Ya he intentado indicarle una vez cómo podía liberarse de ese enojo continuo, pero le entró tal arrebato que ya no he vuelto a repetir el intento. También asumo cierta responsabilidad, pues muy ajena que sea esa mujer pequeña, y aunque la única relación existente entre ambos sea el enojo que causo, o, mejor, el enojo que se deja ocasionar por mí, no me podría ser indiferente cómo sufre por esta situación incluso físicamente. De vez en cuando me llegan noticias, en los últimos tiempos con más profusión, de que ella una vez más estaba pálida por la mañana, ojerosa, atormentada por dolores de cabeza y casi incapaz de trabajar. Con todos estos síntomas preocupa a sus parientes, y aunque se especula acerca de la posible causa de sus dolencias, aún no se han encontrado. Yo soy el único que la conozco. Es el enojo de siempre. Pero yo no comparto las preocupaciones de sus parientes. Ella es fuerte y resistente. Quien logra enojarse así, logrará también, con toda probabilidad, superar las consecuencias del enojo. Yo tengo la sospecha de que, al menos en parte, finge su sufrimiento para así hacer que el mundo sospeche de mí. Dicho con toda sinceridad. Es demasiado orgullosa como para que mi existencia la atormente. Recurrir a otro por mi causa significaría para ella denigrarse. Si se ocupa de mí por aversión, por una aversión que le impulsa insinceramente, comentar públicamente este asunto resultaría demasiado avergüenza para ella. Pero también es demasiado silenciarlo todo bajo la continua presión en que se encuentra. Y así, con su astucia femenina, intenta encontrar un camino intermedio, en silencio, solo a través de los signos externos de su sufrimiento es, como quiere presentar el asunto ante el tribunal de la opinión pública. Tal vez espera. Así, con los poderosos medios de que disponerá colectividad, se me pondrá a condenar definitivamente con mucha más fuerza y rapidez de lo que es capaz un enojo débil y privado. A continuación, se retirará con un hondo suspiro y me dará la espalda. Bien, si estas son sus esperanzas, se equivoca. La opinión pública no asumirá su papel porque no tiene tanto que censurarme aún cuando me iré con la lupa más poderosa. No soy un hombre tan inútil como ella cree, pero no voy a vanagloriarme y mucho menos en este aspecto. No obstante, aunque no me distinguiera por la utilidad especial, con toda seguridad tampoco llamaría la atención. Por lo contrario, solo para ella, para sus ojos casi de un blanco resplanteciente. Soy así. No podrá convencer a nadie más. ¿Podría por consiguiente estar tranquilo a este respecto? No, en absoluto. Pues, si se sabe que la pongo enferma con mi conducta y algunos, que siempre están al acecho, los laboriosos corredividiles. Ya lo sospechan o al menos lo aparentan y luego viene el mundo y comienza a hacerme preguntas. Como, ¿por qué tormento a esa pobre mujer pequeña con mi actitud incorregible? ¿O si pretendo llevarla a la muerte? ¿O que cuándo tendré el sentido común y la más elemental compasión humana para dejar de hacerlo? Cuando el mundo me haga estas preguntas, será difícil responderle. ¿Deberé acaso reconocer que no creo mucho en esos síntomas de enfermedad, que no tengo la más mínima compasión, que esa mujer me es completamente indiferente y que la relación que hay entre los dos solo ha sido establecida por ella y solo se mantiene por ella? No diré que no me creerían. Probablemente ni me creerían ni me dejarían de creer. No se llegaría tan lejos para hablar de eso. Simplemente se registraría la respuesta que yo he dado con referencia a una mujer débil y enferma. Y eso no sería favorable para mí. Tanto aquí como en cualquier otra respuesta siempre saldrá a mi encuentro la incapacidad del mundo de no tomar en consideración en un caso como este la sospecha de una relación amorosa. Por más que sea completamente claro que no existe tal relación y que, si existiera, antes procedería de mí. Ya que yo sería capaz de admirar, pese a todo, la fuerza de sus decisiones y su modo infatigable de sacar consecuencias si no fuese castigado continuamente por sus preferencias. En ella, sin embargo, no se encuentra la menor huella de una relación amistosa. En eso es sincera. Aquí reside mi última esperanza. Ni siquiera si conviniese a su estrategia bélica hacer creer que existe una relación, podría olvidarse de sí misma y poner esta idea en práctica. Pero la opinión pública, tampoco inteligente, inclinada hacia esta versión, no cambiará de parecer y decidirá siempre contra mí. Así que solo me queda como salida cambiar, a tiempo, antes de que el mundo intervenga. De ese modo no impediré el enojo de la mujer pequeña, lo que es impensable, pero sí podré suavizarlo. Y, en efecto, me he preguntado con frecuencia si mi estado actual me satisface tanto como para no querer cambiarlo. Y si no sería posible introducir ciertos cambios, aunque no los realizara por estar concebido de que son necesarios, sino solo para acalmar a la mujer. Lo he intentado honradamente, no sin esfuerzo y cuidado, además, era algo que me gustaba, casi me divertía. Se produjeron algunos cambios visibles. No tuve que llamar la atención de la mujer sobre ellos, ella los notaba antes que yo. Ella notaba la expresión de mi intención en mi propio ser. Pero no tuve éxito. ¿Cómo hubiera sido posible? Su insatisfacción conmigo es, como ahora he comprendido, fundamental. Nada puede eliminarla, ni siquiera mi propia eliminación. Sus ataques de furia al conocer la noticia de mi suicidio no conocerían límites. Lo que no puedo comprender es por qué esa mujer tan sagaz no lo ve como yo. Ignora la falta de futuro de sus esfuerzos. Mi inocencia y mi incapacidad de corresponder, aún con mi mejor voluntad, sus exigencias. Seguro que se da cuenta. Pero lo olvida a causa de su naturaleza luchadora cuando está inmersa en la pasión del combate. A mi actitud desgraciada. Que no puedo cambiar, pues soy así. Consiste en que no puedo dejar de susurrar una advertencia a todo aquel que se ha salido de sus casillas. De esta manera no llegaremos a un acuerdo jamás. Una y otra vez saldré feliz a primeras horas de la mañana de la casa y veré ese rostro marcado por mi causa. Los labios fruncidos por el mal humor. La mirada escrutadora que ya conoce el resultado de su examen de antemano y que reconoce todo mi ser sin que se le escape nada, por muy fugaz que haya sido. Veré la sonrisa agria que se esculpe en su mejilla juvenil. La mirada demandante dirigida al cielo. Las manos en las caderas para afirmarse y, luego, la palidez y el temblor de su indignación. Hace poco y por primera vez, como reconocí asombrado, le comenté algo de ese asunto a un buen amigo, solo de pasada. Un par de palabras. Sin darle importancia que en realidad tenía, por más que para mí carezca de importancia frente a los demás. Lo extraño fue que mi amigo me escuchara. Incluso otorgó importancia al asunto. No cambió de tema e insistió en tratarlo. Aún más extraño fue, sin embargo, que infravalorase el asunto en un punto decisivo, pues me aconsejó seriamente que me fuese un tiempo de viaje. Ningún otro consejo podría ser más incomprensible. La situación es bastante simple. Cualquiera la puede comprender en cuanto le prestan poco de atención. Pero tampoco es tan fácil como para que mi ausencia lo pueda solucionar todo o, al menos, lo más importante. Todo lo contrario. Me temo que guardar mucho de irme de viaje. Si tengo que salir algún plan, es el de dejar las cosas en su estado actual, en el que aún no han trascendido al mundo exterior, eso quiere decir permanecer tranquilo aquí donde estoy y no introducir ningún cambio llamativo por este motivo. Lo que incluye no hablar de ello. Y no porque se trate de un peligroso secreto, sino porque es un asunto pequeño, personal, por este motivo fácil de manejar. Además, porque así tiene que seguir siendo. No obstante, los comentarios de mi amigo no fueron inútiles del todo. No me enseñaron nada nuevo, pero fortalecieron mis intenciones fundamentales. Como queda demostrado, si se piensa con detenimiento, los cambios que parecen haberse producido a lo largo del tiempo en el reestructurado de las cosas no son un cambio de las cosas en sí mismas, sino que corresponden al desarrollo de mi manera de considerarlas, en el sentido de que mi visión de ellas se ha vuelto en parte más tranquila, más viril, llega más al fondo del asunto y, también por la oculta influencia de las continuas conmociones, aunque sean tan ligeras como un cierto nerviosismo. He afrontado el asunto con más tranquilidad, pues creo reconocer que cuando más próxima aparezca la necesidad de una decisión, ésta no se producirá. Uno se inclina con demasiada facilidad, especialmente en los años de juventud, a valorar en demasía el tiempo en el que se presentan las decisiones. Cuando una vez mi pequeña juez, debilitada por mi mirada, se hundió lateralmente en el sillón, se aferró con una de las manos al respaldo y con la otra se soltó el corsé, mientras lágrimas de ira y desesperación surcaban sus mejillas. Pensé que en ese instante era necesaria una decisión y me dispuse a responder. Pero nada de decisión, nada de responsabilidad. Las mujeres se marean enseguida, el mundo no tiene tiempo para prestar atención a todos los casos. ¿Y qué ha ocurrido en todos estos años? Nada más que ese caso se repitió unas veces más fuerte, otras más débil, tomando en general su número aumento. A la gente que pulula en las proximidades le gustaría intervenir, si encontraran la posibilidad, pero no encuentran ninguna. Hasta ahora solo confían en su olfato y si el olfato basta para ocupar lo suficiente a su poseedor, para los demás no sirve. Pero así ha sido siempre en lo fundamental. Siempre hubo esos espectadores y suspiradores inútiles que disculpan su presencia con astucia. Normalmente alegando un parentesco. Siempre han prestado atención, siempre han tenido las narices llenas con su olfato, pero el resultado de todo esto es que siguen estando aquí. La diferencia radica en que los he ido reconociendo paulatinamente, que distingo sus rostros. Antes creía que se acercarían lentamente desde todas las direcciones, que aumentarían las dimensiones del asunto y que obligarían a que se tomara una decisión. Hoy creo saber que todo esto estaba aquí desde el principio y que no tiene que ver nada o, en todo caso muy poco, con la llegada de una decisión. Y la misma decisión, pero ¿por qué la denomino con una palabra tan importante? Si alguna vez, y con toda seguridad no será mañana, ni pasado mañana y probablemente nunca, se llegara a que la opinión pública se ocupase del asunto para el que, lo repito, no es competente, yo no saldría intembre del proceso. Pero se habría tomado en consideración que no soy un desconocido de la opinión pública, que vivo iluminado por sus focos, a un mismo tiempo confiado y ganándome la confianza, y que por ese motivo esta pequeña mujer suficiente surgida con posterioridad, que, dicho sea de paso cualquiera otro, es muy probable que ya hace tiempo la hubiese reconocido como una lapa y la hubiese triturado sin ruido de un pisotón, que esa mujer, en el peor de los casos, solo podría añadir un pequeño y feo garabato al diploma en el que la opinión pública me declara desde hace tiempo un digno miembro de ella. Este es el actual estado de las cosas. Nada indicado para tranquilizarme. Que con los años me haya vuelto algo intranquilo no tiene nada que ver con la importancia del asunto. No se puede soportar estar enojado continuamente a otro, enojándolo, y mucho menos cuando se es consciente de la sin razón de ese enojo. No se puede soportar estar enojando continuamente a otro. En parte se trata también de algo que aparece con la edad. A la juventud le sienta todo bien, pequeñas irregularidades desaparecen en la energía inagotable de la juventud. Si un joven tiene una mirada escudriñadora, no se le toma mal, no se le nota, ni siquiera lo nota el mismo pero, lo que queda de esa mirada más tarde. Esos restos son necesarios, ninguno se renueva, cada uno está bajo observación y la mirada escudriñadora de un hombre mayor es una mirada claramente escudriñadora y no es difícil constatarlo. Pero tampoco se trata de un empeoramiento objetivo. Cualquiera que sea la perspectiva desde la que lo considere una y otra vez queda demostrado e insisto en esta actitud que, manteniendo ligeramente oculto el asunto debajo de la mano, yo podría seguir viviendo mucho tiempo sin ser molestado por el mundo, como he visto hasta el momento presente, no obstante, la furia de la mujer. Fin Un cruce Cuento de Franz Kafka Tengo un animal peculiar, mitad gatito, mitad cordero. Es herencia de mi padre, pero se ha desarrollado en los últimos tiempos, antes era más cordero que gatito, ahora, sin embargo, posee la misma proporción de ambos. De gato, cabeza y garras, de cordero, tamaño y forma corporal, de ambos tiene los ojos que son llameantes y dulces. El pelaje es suave y apretado, puede andar a saltos y despacio, sin ruido. Cuando brilla el sol se hace un ovillo en el alféizar de la ventana y ronronea. Corre como un loco en la pradera y, apenas se le puede atrapar, huye de los gatos. A los corderos los quiere atacar. En la noche de luna llena su camino favorito es el canalón, no puede maullar y siente repugnancia por las ratas. Puede quedarse acechando ante el gallinero durante horas, pero aún no ha aprovechado una oportunidad para matar. Yo lo alimento con leche dulce, es lo que le va mejor la toma a través de sus dos colmillos dando largos sorbos. Por supuesto, es todo un espectáculo para los niños. El domingo por la mañana hay horas de visita. Yo tengo al animalito en el regazo y niños de todo el vecindario se ponen a mi alrededor. Entonces plantean preguntas tan extrañas que ningún hombre las puede responder. Yo tampoco me esfuerzo en hacerlo. Me limito, sin más explicaciones, a mostrar lo que tengo. A veces los niños traen gatos, una vez incluso dos corderos. Pero para su decepción no se produjo ningún signo de reconocimiento. Los animales se miraron tranquilamente con sus ojos de seres irracionales y, por lo visto, tomaron su existencia mutua como un hecho divino. En mi regazo el animal no conoce el miedo ni las ansias de persecución. Bien arrimado a mí es como se siente mejor. Se queda con la familia que lo ha criado. No se trata de ninguna fidelidad extraordinaria sino del correcto instinto de un animal que, en la tierra, ciertamente, posee innumerables parientes pero probablemente ni uno solo que sea cosanguíneo. Por eso, la protección que ha encontrado en nuestra casa es sagrada para él. A veces tengo que reír cuando me olisquea o cuando se entrelaza entre mis piernas y no se quiere separar de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero, parece como si también quisiera ser perro. Algo parecido creo yo en serio. Tiene bastante inquietud en su interior, la del gato y la del cordero, tan diferentes como son. Para eso su piel es demasiado estrecha. Tal vez para el animal fuera el cuchillo del carnicero una liberación. Pero se la tengo que negar por ser un objeto heredado. Fin El intercesor Un cuento de Franz Kafka Era muy inseguro si yo tenía intercesor. No podía saber nada en concreto, todos los rostros eran reservados, la mayoría de la gente con la que me cruzaba y con la que me encontraba una y otra vez en los corredores parecían mujeres viejas y gordas. Tenían delantales grandes, de color azul oscuro y rayas blancas, que cubrían todo su cuerpo, se frotaban el estómago y giraban pesadamente de un lado a otro. Ni siquiera podía saber si estábamos en un edificio de los juzgados. Algunas cosas hablaban a favor, muchas en contra. Entre todos los detalles lo que más me recordaba a un juzgado era un zumbido que se oía continuamente, como si viniera de la lejanía, aunque no se podía decir con exactitud de qué dirección provenía. Llenaba de tal modo las distintas estancias que se podía creer que venía de todas partes o, lo que parecía más correcto, que el lugar en que uno casualmente se encontraba parecía ser el origen del zumbido, aunque eso era con toda seguridad una ilusión, pues venía de muy lejos. Esos corredores estrechos, abovedados con simpleza, flanqueados por puertas elevadas, decoradas con sobriedad, parecían haber sido construidos para un profundo silencio. Eran los corredores de un museo o de una biblioteca. Pero, si no era ningún juzgado, ¿por qué buscaba aquí a un intercesor? Muy fácil, porque buscaba por todas partes a un intercesor, porque en todas partes resulta útil tal vez donde menos se le necesite sea en un juzgado, pues el tribunal dicta sentencia conforme a la ley. Si aceptásemos que aquí se actúa con injusticia o imprudencia, ¿no sería posible vivir? Hay que tener confianza en que los tribunales dejan espacio libre a la majestad de la ley, pues esa es su única tarea. En la ley, sin embargo, todo es acusación, defensa y sentencia. La injerencia a título personal de un hombre sería aquí una impiedad. Muy diferente resulta todo respecto a los antecedentes de hecho de una sentencia. Estos se fundamentan comprobaciones en comprobaciones aquí y allá con parientes y extraños, con amigos y enemigos en la intimidad de la familia y en público, en la ciudad y en el pueblo, resumiendo, en todas partes. Aquí es urgente tener intercesores, intercesores en grandes cantidades, en el mejor de los casos uno al lado del otro bien apretados, un muro viviente, pues los intercesores son, por su naturaleza difíciles de mover, los acusadores sin embargo, esos zorros astutos, esas comadrejas esquivas, esos ratones invisibles, se deslizan por los agujeros más pequeños, se escapan por entre las piernas del intercesor. Así que atención, por eso mismo estoy aquí, colecciono intercesores, pero aún no he encontrado ninguno, solo esas mujeres que vienen y van una y otra vez, si no estuviera a la búsqueda me habría adormecido, no estoy en el lugar adecuado, por desgracia no puedo suprimir la impresión de que no estoy en el lugar adecuado. Debería estar en un lugar donde se reúnen muchas personas, de distintas regiones, de todas las clases, de todas las profesiones, de distintas edades, debería tener la posibilidad de elegir cuidadosamente entre la multitud a los válidos, a los amigables, a los que tienen una mirada para mí. Tal vez lo más indicado fuera un mercado anual, en vez de eso bajo por esos corredores donde solo se puede ver a esas viejas mujeres que tampoco son muchas y que además siempre son las mismas por añadidura, ni siquiera me prestan atención, me esquivan, flotan como nubes de lluvia, se concentran completamente en ocupaciones desconocidas. ¿Por qué me introduzco ciegamente en una casa? ¿No leo el rótulo sobre la puerta? ¿Me meto por los corredores me siento aquí con tal obstinación que ya no puedo recordar haber estado ante la casa, haber subido las escaleras? Pero ya no puedo retroceder. Esta pérdida de tiempo, esta confesión de haber tomado un camino equivocado será insoportable para mí. ¿Cómo? ¿Bajar una escalera en esta vida corta acelerada acompañada de un impaciente zumbido? Eso es imposible. El tiempo que se te ha otorgado es tan breve que si pierdes un segundo has perdido toda tu vida. Pues esta no es más larga, es tan larga como el tiempo que pierdes. Así pues, si has comenzado un camino, síguelo bajo cualquier circunstancia. Solo puedes ganar, no corres peligro, tal vez te desespeñes al final, pero si después de haber dado el primer paso te hubieras vuelto y hubieras bajado la escalera, te habrías despeñado nada más comenzar y, no, tal vez, sino con toda seguridad. si no encuentras nada en los corredores, abre las puertas, si no encuentras nada detrás de las puertas, aún quedan pisos, si no encuentras nada en estos pisos, no hay problema, sube más escaleras, mientras no dejes de subir, tampoco faltarán peldaños, crecerán delante de ti conforme tus pies asciendan. Fin Regreso al hogar Cuento de Franz Kafka He regresado, he atravesado el pasillo y miro a mi alrededor, es el viejo patio de mi padre, con el charco en el centro, viejos cacharros inservibles obstaculizan el camino hacia la escalera que sube al desván, el gato espía desde la barandilla, un trapo roto liado a una barra ondea el viento, he llegado, ¿quién me recibirá? ¿Quién espera detrás de la puerta de la cocina? Sale humo de la chimenea, están haciendo café. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes en casa? No lo sé, estoy muy inseguro. Es la casa de mi padre, pero todas sus partes permanecen frías como si cada una de ellas se ocupase de sus propios asuntos que yo, en parte, he olvidado o que jamás he conocido. ¿En qué les puedo ser útil? ¿Qué soy de ellas y de mi padre yo, el hijo del viejo labrador? Y no me atrevo a llamar a la puerta de la cocina, solo escucho desde lejos, solo escucho desde lejos y de pie, y no porque me pudieran sorprender escuchando. Y debido a que escucho de lejos, no escucho nada, solo las campanas de un reloj o, tal vez, solo imagino que las escucho surgiendo de mi infancia. Lo que ocurre en la cocina es el secreto de los que allí se sientan y estos no guardan contra mí. Cuanto más tiempo se duda ante la puerta, más extraño se vuelve uno. ¿Qué pasaría si alguien abriera la puerta y me preguntara algo? ¿No aparecería yo acaso como alguien que quiere guardar su secreto? Fin. Dos niños estaban sentados en el muelle y jugaban a lotados. Un hombre leía el periódico en el peldaño de un monumento a la sombra del héroe que blandía un sable. Una muchacha en la fuente llenaba un cubo de agua. Un vendedor de fruta permanecía junto a su mercancía y miraba hacia el mar. A través de las ventanas y de la puerta de una taberna se podía ver a dos hombres bebiendo vino. El tabernero estaba sentado más adelante frente a una mesa. Una barca surcaba silenciosa el mar como si fuera llevada por el agua y se dirigía al pequeño puerto. Un hombre con una camisa azul sacó a tierra y amarró la barca. Otros dos hombres con chaquetones oscuros provistos de botones plateados portaban una camilla detrás del piloto en la que parecía ya ser un hombre bajo un gran paño de seda con franjas y motivos florales. En el muelle nadie prestaba atención al recién llegado ni siquiera se acercó alguien cuando bajaron la camilla y esperaron al contramaestre aún ocupado con la amarra. Nadie les hizo tampoco ninguna pregunta nadie quiso fijarse. El jefe se detuvo un poco a causa de una mujer que se mostró en la cubierta con el pelo suelto y un niño al pecho. Luego se acercó. Indicó una casa amarilla de dos pisos que se levantaba recta a la izquierda próxima a la orilla. Los portadores levantaron su carga y la transportaron a través de una puerta baja formada por dos columnas delgadas. Un muchacho abrió una ventana pero tan pronto observó que el grupo desaparecía en la casa cerró rápidamente. También se cerró la puerta. La puerta de madera de roble cuidadosamente ensamblada. Una bandada de palomas que hasta ese momento había estado sobrevolando el campanario se posó ahora en la plaza ante la casa. Como si en esa casa se almacenase su comida las palomas se reunieron ante la puerta. Una de ellas voló hasta el primer piso y picoteó el cristal de la ventana. Eran animales de color claro, bien cuidados y vivaces. La mujer desde la barca les arrojó con ímpetu un puñado de granos y las palomas volaron hacia ella. Un hombre viejo tocado con una chistera adornada con una cinta de luto bajada por una de las callejuelas estrechas y empinadas que conducían al puerto. Miraba con atención a su alrededor. Todo le preocupaba. La visión de basura en una esquina le hizo contraer el rostro. En los peldaños del monumento había cáscaras de fruta. Las lanzó con su bastón hacia abajo conforme pasaba. Llamó a la puerta de las columnas y al mismo tiempo sostuvo la chichera en su mano enguantada de negro. Abrieron enseguida. Alrededor de cincuenta muchachos formaban una hilera a lo largo del pasillo y se inclinaron. El contramaestre bajó las escaleras, saludó al señor, lo condujo hasta arriba, en el primer piso atravesaron un patio rodeado de sencillas galerías y, finalmente, ambos entraron. Mientras los muchachos los seguían a una distancia respetuosa en una amplia y fría estancia de la parte trasera de la vivienda, frente a la cual ya no se veía ninguna otra casa, sino sólo una pared rocosa, desnuda de color y de color grisáceo. Los portadores estaban ocupados, colocando y encendiendo unos cirios en la cabecera de la camilla, al arder se sobresaltaron las inmóviles sombras y flamearon por encima de las paredes. Habían retirado el paño de la camilla. En ella yacía un hombre con velo y barba espesos, completamente descuidados, de piel bronceada, con el aspecto de un cazador. Permanecía inmóvil, aparentemente sin respirar, con los ojos cerrados, sin embargo, todo lo que le rodeaba indicaba que tal vez se trataba de un muerto. El señor se acercó a la camilla, colocó su mano en la frente del yacente, se arrodilló y rezó. El piloto hizo un gesto a los portadores para que abandonasen la habitación. Salieron, echaron a los muchachos que se habían reunido allí y cerraron la puerta. Sin embargo, al señor no pareció bastarle ese silencio, así que miró al piloto. Este comprendió y se retiró por una puerta lateral a la habitación contigua. El hombre de la camilla abrió los ojos al instante, giró el rostro con una sonrisa dolorosa hacia el señor y dijo —¿Quién eres tú? El señor abandonó su postura orante sin mostrar asombro y respintió. —¡El alcalde derriba! El hombre de la camilla asintió, señaló un sillón con el brazo débilmente estirado y dijo después de que el alcalde hubiera aceptado su invitación. —Ya lo sabía señor alcalde pero al principio siempre lo olvido todo, todo me da vuelta si es mejor que pregunte aunque lo sepa todo. También sabrá probablemente que soy el cazador gracchus. —Cierto dijo el alcalde esta noche me anunciaron su llegada dormíamos desde hace un rato cuando mi mujer a eso de la medianoche gritó —¡Salvatore! Así me llamo —¡Mira la paloma en la ventana! Realmente se trataba de una paloma pero grande como un gallo voló hasta mi oído y dijo —¡Mañana viene el cazador muerto gracchus recibelo en nombre de la ciudad! El cazador asintió y sacó la punta de la lengua entre los labios —Sí las palomas me preceden pero ¿cree usted señor alcalde que debería permanecer en Riva? —Eso aún no se lo puedo decir respondió el alcalde —¿Usted está muerto? —Sí dijo el cazador como usted puede ver hace muchos años deben ser ya una cantidad enorme de años me desperté en la selva negra eso está en Alemania cuando perseguía una camuza desde que suceso estoy muerto pero pero usted también vive dijo el alcalde en cierta manera dijo el cazador en cierta manera también sigo vivo mi barca de la muerte erró en el camino una maniobra equivocada con el timón un instante de descuido por parte del piloto una distracción causada por mi bella patria natal no sé lo que ocurrió sólo sé que permanecía en la tierra y que mi barca desde aquel instante surca aguas terrenales así yo el que sólo quiso vivir en sus montañas viajo ahora por todos los países del mundo y no tiene ningún contacto con el más allá preguntó el alcalde frunciendo el entrecejo siempre permanezco en la gran escalera que conduce hasta allá respondió el cazador en esta infinita escalina tan no ceso de buscar ya sea hacia arriba o hacia abajo hacia la derecha o hacia la izquierda siempre en movimiento pero si tomo un gran impulso y ya me ilumina la puerta allá arriba despierto en mi barca en cualquier páramo de aguas estancadas el error fundamental de mi muerte resuena sarcásticamente en mi barca julia la mujer del piloto toca la puerta y me trae a la camilla la bebida matutina del país que estamos costeando un destino cruel dijo el alcalde alzando una mano en actitud defensiva y no y no tiene ninguna culpa en ello ninguna dijo crachus yo era cazador eso es ser culpable de algo estaba empleado como cazador en la selva negra donde aún quedaban lobos yo acechaba disparaba acertaba despellejaba hay alguna culpa en ello mi trabajo fue bendecido yo era el gran cazador de la selva negra hay alguna culpa a mí no me corresponde decirlo dijo el alcalde pero tampoco me parece que haya culpa alguna pero ¿quién si no tiene la culpa? el piloto dijo el cazador fin cazador 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 Gracias.